El terrible final del tiktoker que se cree tierno El tiktoker que acabas de ver se llama Angel Ars Este tiktoker se hizo super viral por hacer videos haciéndose el tierno Y sobre todo en llamarle a sus seguidoras que son sus novias Hace unos días este tiktoker subió un video diciendo que se iba a ir de las redes sociales Porque no aguantaba las críticas que le hicieron O todo fue una mentira y actuó para tener más interacción Si quieres saber sobre este caso entra a mi canal y busca este video Y no olvides suscribirte porque te acabo de contar sobre